Una nube se aleja suavemente. El cielo retoma su composición monocromática. Todo se ve dorado y los pájaros están flotando. El entorno parece estático, contenido en una acción que todavía no inicia. Algo similar al segundo antes de gritar, al momento exacto antes de que se desprenda una hoja del árbol o justo antes de que se deshace la tormenta. Una foto que pronto se transformará en película. Todo sucede y todo está contenido en esa calma que antes se ve a la acción. Un paisaje tranquilo en el que no soplan un poco de aire y nosotras sin poder relajarnos porque sabemos que algo enorme va a pasar. Un segundo antes del grito, todo está en calma. Un segundo antes del segundo, hay otro segundo, que nunca será primero. Un segundo antes del cambio, todo parece una locura. Un segundo antes de abrir los ojos, sigo soñando. Un segundo antes de ver las nubes oscurecer la tarde, pienso que hay otro cielo y otra tierra más allá del mundo de lo humano. Un segundo antes de que todo explote, seguiremos resistiendo por crear el mundo que queremos. Hago muchas cosas en escena que solo haría si nadie me está viendo. Entonces ahora voy a hacer una, pero os quería pedir... O sea, ¿podéis hacer que no estáis? Un poco. Me emociona mucho, Windy Houston. Y Amy Winehouse. Y el que cantaban súper bien la to... Ladies and gentlemen, we're floating in the sea. Share my life with your sisters in the night. Near death is near life. Near death is near life. El que no estáis at 갓. jos moms 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 nos estaida. Director de hablar de una leyregulación. Belén. Gracias por ver el video.